Se está moviendo así, ¿verdad? Bueno, corillo, como era de esperarse, no nos levantamos en el día de hoy. Así que hoy va a ser de guiar y de... Aguantar, yo lo aguento con la mano. Bueno, como les había dicho anteriormente, no tengo un montón de carros, así que es un papelón cada vez que voy a grabar el carro. Pero, como estaba diciendo, estamos de camino en San Antonio. Lo vamos a poder hacer mucho hoy porque no nos levantamos. Dala no está allá en la pichadera. Dala está guiando. ¿Cuánto es nuestro recorrido desde Dala hasta San Antonio? Tres horas. Tres horas guiando. ¿Sin paraño? Sin paraño. Este, podemos parar de San Antonio. Hoy, básicamente, no creo que nos dé tiempo de hacer lo que estamos planificando. Así que vamos a improvisar hoy. Pero mañana seguimos con el plan, ¿verdad? Lo único es que se va a desplazar un día. Un día nada más. Hoy, llevamos como una hora, un tapón. Alguien chocó. Y ahora sí. Nos vamos a tardar como cien horas en llegar a Colombia. Después de mi, ahora vamos a parar aquí en Pat's Place. Para comer, porque yo tengo una senda. Senda. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar con esta gente. Esto es bien cool, ¿verdad? Es como si fuera... Dale, dale. ¿Verdad? Es como... Old Texas. Ajá. Como... Old Texas. Ajá. Como de película así, cuando te paras en medio de la carretera. Es como local. Igual que en Puerto Rico, es local. Ajá, exacto. Como local. En el menú decía que es 1977. Así que lleva un par de tiempo. Está cool. Pedimos el Club Sandwich y Fabián pidió un burger. Vamos a ver si sale. Estamos en Pat's Place Restaurant en New Bramfield, Texas. Corre todo. El check-in bien perfecto. Cogemos. Club Sandwich Ya otro día, sorry, terminamos buscando un hotel y hay que esternarnos a dormir porque ya eran como las 10 de la noche, así que hoy vamos para Six Flags. Llegamos a fiesta, ya estamos aquí, vamos a buscar el partying. Ok, va el trip, no puedo entrar el pole de la cámara, solo tiene que ser la cámara sola. Y tengo que virar el carro a dejar todo menos la cámara, que es lo que puede entrar. Ya la lana se la llevó la corriente por allá, aquí hay un tapón, Fabián está acá atrás. Ya tú sabes, qué más. Así, le vamos a tirar en uno de los slides. Está alto, ¿no es? Bueno, sí, está alto. Y... Para ir calentando motores, para ir a cuerpo ahí. Aquel que está allá abajo, que se ve como azul y amarillo. Aquel que está allá abajo, este. Que ese está cool. Ese es como... Como si un moján bajara por el inodoro, así vamos a bajar nosotros. Así mismo. ¡No! 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 Me caí Vamos para Ije ahora Se me hace bien difícil porque no tengo el stick para que me vean Este es Waterpark Y vamos para otra cagama, Cayo Balca Vamos a ver si, oh my god Fabián dice que tiene las babillas para ir ahí es más mira donde es chiquito y yo no me atrevo no me atrevo gente, awful i i i oh i i i i i i mar ¡Vamos! 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 Ya salimos de Ciflac Estuvo brutal y ahora estamos en el downtown de San Antonio para dar el último vistazo comer alguito y salir de nuestro rumbo y ahora mismo estamos en lo que se conoce el Riverside Walk esto es un parecido a Venecia que tiene su negocio al lado del río y está brutal ¿Dado tu video Fabián? ¿Qué tú piensas? en Navidad es mejor no Fabián se inventa cuando estoy grabando él quiere salir siempre pero cuando le digo que lia algo en verano en verano es mucho frío en verano es mejor porque te puedes refrescar y eso en invierno en invierno porque hace mucho frío porque hace mucho frío pero hace frío ¿cuánto baja? en febrero hace frío pero en verano en invierno es muy lindo la oportunidad de ver más cosas es verdad que hace calor pero con el frío es un poquito más difícil porque somos la única de afuerto es verdad somos la única de afuerto pero el mundo estaba bien vestido pero eso no importa es aceptado por su maldito amor por su maldito amor por su maldito amor no sé yo odio traje la manada no sé yo odio con un marido de texas de turistas Todavía con los trajes de baño Bueno, esa es la conclusión de nuestra visita al Capitolio Lo que pasa es que es de noche, está cerrado Así que vamos a seguir caminando para llegar a la barra Una cama, una foto Gente, alana, una foto ¡Suscríbete al canal!